Y bueno, para seros una vez más en su canal Gaming Colombia, en esta ocasión todavía no estamos dentro del juego porque vamos a estar hablando acerca del evento de Dugion Roger que ya se ha vuelto, por así decirlo, clásico dentro de lo que Ankama nos trae siempre para meterle un poco de picante al asunto. En esta ocasión nos trae unas mazmorras muy distintas a las anteriores. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunos de los escudos que se consiguieron en la versión anterior del Dugion Roger pero el día de hoy vamos a estar hablando y sacando uno de los escudos para que lo podamos tener en cuenta que hay muchas cosas que se pasan hasta fácil y este Okra de Inteligencia Fuerza es brutal para estas vainas. ¿Por qué? Porque el Okra de Inteligencia, por ejemplo, al tener tanta masa y poder poner sus benditas balizas va a reventar cualquiera de los objetivos que le pongamos de frente. Entonces, pues no siendo más, vamos a hablar rápidamente de lo que es el evento Dugion Roger. Dugion Roger es el Max 2022. ¿Por qué le ponen ese Max con triple X y la vaina? No es porque van a poner porno, no se me ilusionen, malditos pabuelos. No, no es eso. Vamos a estar hablando de que este año Dugion Roger va a tener 6 en 1. Van a ser 6 eventos, 6 de los jefes de mazmorra que nos van a dar las apariencias para nuestros escudos y los tenemos por acá. Básicamente vamos a hablar de 6 jefes que son el de Skunk, el de Fintercell, el de Roble Blando, el de Nilwin, el de Worker e incluso el Jalato Real que es inédito. Por cada jefe van a dar uno de los escudos de apariencia, nos muestran aquí los escudos, pero ahorita vamos a estar viendo algunos. Los escudos hasta el miércoles 2 de febrero. Si usted espera hasta el 3 o el 2 a esa hora después de las 12M, ya no va a poder sacar sus escudos y se va a quedar con las ganas de aprovechar el evento de Dugion Roger. Deje de quedarse porque también a veces uno se queja mucho de que el Kian Kama no hace nada, porque cuando hacen los eventos no los vamos a sacar y luego, ¡ay ese escudo de donde salió! Pues entonces es donde vamos a fracasar. Vamos a ir directamente dentro del juego y ahora vamos a empezar con nuestro evento de Dugion Roger. Bien, en esta ocasión vamos entonces a sacar el escudo del Jalato que es como el más fácil que podemos encontrar acá para poder pasar rápidamente porque vemos que hay mucha gente. Lo que podemos hacer entonces es ponerlos en modo criatura, vamos a hablar y vamos a ingresar a la mazmorra para poder sacar rápidamente nuestro escudo. Es una mazmorra que se pasa bastante, bastante fácil. Tenemos que estar muy pendientes porque así como está esta mazmorra en este momento, pues va a estar todo el tiempo. Es un solo man ahí, tiene cerrado y no deja unir a nadie más, entonces pues es una mamera porque pues todo el mundo está esperando para ingresar a sacar su escudo. Entonces va a pasar rápidamente la mazmorra porque esta mazmorra no es una mazmorra como que demore demasiado en pasarla y cuando ya esté en la última sala pues les voy a pasar el dato para que estemos muy atentos y puedan entrar entonces ustedes a ver cómo va a ser el escudo y pues si de pronto alcanzamos a sacar algún otro escudo el día de hoy. No siendo más, los dejo y pues al final de la mazmorra volveré. No es una mazmorra que tenga una mayor complejidad, ya estamos en la sala final, pues son tres salas nada más, no es que sea algo del otro mundo. Y lo único que tenemos que hacer entonces es esperar a que nos aparezca el mob de nuestro jalato real hasta logros le hacemos en esta vaina porque es de verdad demasiado fácil, un nivel 60 creo yo, un nivel 70 puede venir a pasarla y pues nada, vamos entonces a darle baja, vamos a para que ustedes observen un poco cómo va a ser la pelea y pues poder ver cómo sale el escudo que vamos a tener a nuestra disposición. Vamos a darle listo rápidamente para poder avanzar con la pelea. Ahora, este monstruo no tiene ninguna forma de inmunidad o alguna vaina así, es pegarle, matarlo lo más rápido posible y empezar a terminar el combate. Ya vamos de baja al primer enemigo y tenemos dos casi muertos, el único que no se le pudo pegar fue el de allá pero quiero que vean esa masa que tiene la flecha explosiva, es una vaina que facilita muchísimo esta vaina como les estaba diciendo, la vaina que facilita la vaina, nos facilita muchísimo pues poder hacer el PBM y vea, empezar a reventar a todo el mundo y con un simple golpe acabar con la mayoría de los objetivos. Aquí como ustedes pueden ver nos dan el escudo de jalato que es el de siempre y nos dan este escudito que es el escudo de apariencia de asesino del jalato real. Vamos a venir por acá, vamos a equiparnos entonces el escudo de asesino del jalato real y no se nos ve para nada pero para nada mal. Entonces básicamente eso es lo que trata el evento de Dugion Roger, vamos a estar logrando sacar una cantidad de escudos son seis en esta ocasión que no tienen ninguna ciencia en su mayoría y pues nada, poco a poco vamos a ir armando ahí nuestro personaje con unos cositos de los de la temporada pasada, los escudos que yo tenía de Dugion Roger, venga a ver si los tenemos por acá escudos de apariencia, tengo de la temporada pasada este, que es el del asesino del cocaulia este que es el de Nilwin, que supongo yo que si es el mismo ya no lo voy a sacar este que es el del dragocerdo y ya las otras me dieron pereza entonces parceros no se los olvide sacar, muchísimas gracias por ver, no se los olvide suscribirse si les gustó el contenido y esto es Gaming Colombia, nos vemos en una próxima ocasión, un abrazo, los quiero mucho, chao chao Chau, chao Chau 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 ¡Suscríbete!